Yo creo que Italia siempre es un país que nos encanta venir. Ya no solo por trabajo, aquí tenemos workshop, aquí tenemos o hemos fotografiado bodas. Incluso hemos venido de vacaciones con mi esposa y Italia es sinónimo de felicidad. Porque estamos aquí lo sabemos todos, yo creo que la cosa más importante del hecho de que estamos aquí sea que hay que crecer, hay que compartir con Víctor y sobre todo lo que es nuestro trabajo y lo que es vuestra pasión. Si digo positivo es porque está iluminado, ¿vale? Gracias a la fotografía de bodas he crecido como fotógrafo y gracias a la fotografía de bodas soy el fotógrafo que soy. Yo creo que ya no solo para mí, sino también para el resto de alumnos o de compañeros que han estado, creo que se han llevado un buen recuerdo, una buena historia. Todas las bodas son iguales, pero gracias a Dios todas las parejas somos distintos. Quiero decir, todos los seres humanos somos distintos. En la fotografía de bodas, como en España decimos, es el reportaje social, ¿no? ¿Por qué? Porque estás fotografiando a la sociedad. La fotografía de bodas estamos fotografiando, documentando, retratando como una parte de la vida de las personas en el que tenemos la suerte de que es una de las partes más felices de la vida, ¿no? Y eso es lo que hace que cada boda sea para mí única. Y es la historia de todo esto. Gracias. 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 Gracias.